Los partidos hay que jugarlo siempre y no se gana antes de jugar, así que si bien habíamos hecho una buena diferencia en Paraguay, que para ellos iba a ser difícil, en nuestra cancha, con nuestra gente, yo creo que después de la expulsión y después del gol ya prácticamente se hizo un partido muy nuestro y manejamos el tiempo y el ritmo. Es bueno que haya una dinámica de victorias, de triunfo, que dan confianza, que consolidan una idea, entonces cuando pasa eso y los resultados avalan el buen funcionamiento, hace que todo vaya fluyendo de una manera continua y los jugadores se vayan sintiendo cada vez más consolidados. Al principio anhelaba y se ilusionaba con una posibilidad de que River, más allá de que venía de ser campeón, aprovechar ese envión anímico, que significa y mucho, para una institución que venía con muchos años de situaciones no agradables, y bueno, lo mío era justamente, lo había dicho desde el primer momento, aprovechar ese envión anímico y esa confianza que le había dado el campeonato a River para poder potenciarlo. En la pretemporada hablamos mucho sobre eso, hicimos mucho hincapié y después, bueno, la competencia misma iba a ir remarcando si estábamos o no en condiciones de poder hacer lo que el equipo está haciendo ahora. Consideramos que River es un equipo copero, un equipo que siempre ha demostrado un nivel, digamos, de competencia, a nivel copa muy interesante y como todos sabemos siempre es muy representativo, siempre llega a grandes distancias, es un equipo que ha ganado muchos logros a nivel internacional y sabíamos que debíamos encontrar con un equipo de esa manera, pero hablando y resumiendo, yo creo que, y considero que nosotros perdimos la clasificación ya en Asunción. Sabíamos que era difícil, durante el tiempo que estábamos en igualdad numérica, consideramos que podíamos haberle hecho daño al rival, pero cuando ya quedamos con 10 sabemos lo que es River, lo que conoce su terreno, lo que representa y, bueno, teníamos que tratar de minimizar los espacios a través de la buena rotación que tienen sus jugadores. Sabíamos que iban a tener oportunidades y, bueno, nosotros esperanzados que también volveríamos a tener, pero el desarrollo del partido mostró otra cosa y River fue justo ganado.